En este Dakar Report, la española Laia Sanz en busca de un nuevo top 10. Una de las animadoras de la categoría motos del Dakar es la española Laia Sanz, quien logró 13 títulos mundiales en trial y 5 en enduro. La piloto de 32 años integra el equipo oficial KTM, algo que le garantiza contar con un medio mecánico de excelencia. Laia tuvo su estreno Dakariano en 2011 y desde entonces siempre llegó a la meta. Su mejor actuación fue en 2015 cuando arribó a 90. Con 7 Dakar a cuesta, Laia Sanz quiere aprovechar toda su experiencia para brillar en la edición 2018, que se realiza en Perú, Bolivia y la Argentina, y demostrar así que esta prueba no es solo cosa de hoy. Bueno, no sé si más fuerte que nunca o no, pero sí que creo que he hecho muy buena preparación este año para el Mundial de Enduro, que también me sirve para estar ahora en forma. El rally de Marruecos fue muy bien, también hemos hecho un gran trabajo con el equipo, con la moto nueva, y además creo que estoy en un buen punto en cuanto a experiencia, será ya mi octava edición para mí de este rally, así que espero que eso también me ayude. Mis armas pueden ser la experiencia, que al final ya es mi octava participación en el Dakar. Además, ahora con la nueva generación soy de las más veteranas ya en moto, y eso creo que me puede ayudar mucho porque en esta carrera es muy importante el saber gestionar la carrera, que creo que es algo que se me da bastante bien en una carrera de este tipo tan larga. Creo que este año tendrá más dureza, más navegación, que suele irme bastante bien, así que espero que me vaya bien. La moto ha hecho un gran paso, creo que el equipo ha hecho un muy buen trabajo, y yo muy contenta, porque creo que incluso yo noto más el cambio que los chicos. Creo que es una moto mucho menos física, que me va a ayudar mucho, mucho más segura, y al final es una moto con la que me divierto más, creo que en Marruecos las cosas fueron muy bien, y no solo por los resultados de etapa y en la general, sino también, sobre todo, por los tiempos, que estaba mucho más cerca de los pilotos de delante. La novena plaza de hace tres años, pues sí que a veces pesa un poco, pero creo que ya es pasado. Creo que ahora la carrera ha cambiado, hay muchísimo nivel, es muy complicado, soy consciente de lo complicado que es estar tan adelante, pero creo que es posible, si lo he hecho una vez, por qué no repetirlo. No me marco ningún resultado en concreto, sino para mí el objetivo es acabar satisfecha al final de carrera, y creo que si no hago grandes errores, si aprendo un poco de los errores del año pasado, y hago una carrera inteligente, pues puedo estar en una muy buena posición al final. Bueno, el recorrido creo que tendremos arena para aburrir, la primera semana en Perú será todo dunas y arena, así que bueno, será un rally muy completo, porque luego subimos a Bolivia, en la altura, luego Argentina el calor, etapas maratón, creo que será un rally muy completo, y que se tratará de gestionar bien las energías, porque creo que la segunda semana la dificultad y la dureza irán creciendo, y habrá que llegar con energías al final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!